Bueno, otro de los sustratos que vamos a utilizar para hacer nuestro salmático de primavera-verano es el humus de lombriz. Yo saqué el humus de lombriz de mis medios tambores y ahora entonces lo voy a zarandear. Salió así, en pedacitos. Prácticamente no le quedan lombrices porque al tener cuatro, tres o cuatro tambores les doy tiempo a las lombrices que terminen de comerse todo, que se vayan al siguiente. Así que vamos a zarandear el humus de lombriz Está un poquito húmedo, pero igual el humus pasa por esta zaranda fácilmente, pero tiene bastante humedad. Bueno, ahora sí, ahí nos quedó el humus de lombriz. Este zarandeado, ni tan fino ni tan grueso, intermedio. Y este lo vamos a usar en los almacigos, pero para tapar la semilla después lo vamos a tener que zarandear más fino. Pero para zarandearlo más fino lo tengo que dejar secar un poco porque está un poco demasiado húmedo y si lo quiero zarandear con la zaranda fina se va a quedar empastado. Así que lo voy a dejar un tiempito, dos o tres días ahora una parte, que es la que voy a usar para tapar las semillas, que se seque un poco. Y después lo paso por la zaranda más fina. Así voy a tener parte de este humus para el sustrato, donde voy a sembrar y parte para tapar las semillas.